Estoy un poco ronca, pero entrados en materia, Javier, yo lo único que quiero es que la gente que te está viendo, pues corra por un pan, porque si no hace nada la va a pasar muy mal viendo esta nota. Ah, hay una concha, bueno. Porque tú sabes que cuando hay feria, hay que, pues pan de feria, el cariño, es una delicia, pan de pueblo. Ay, qué rico. Vamos a ver. Una tradición que viaja sobre ruedas. Un sabor que se conoce a ojos cerrados y que se huele a kilómetros de distancia. En Tepetitlanchautla, Estado de México, nos asomamos al ritual del pan de feria. Las manos, detrás de la masa. El olor a anís, la nuez, la nata. Los ingredientes de la feria de barrio mexicano. El panadero con el pan. 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 ¿Cómo están? Desde temprano las cocinas aquí son un bullicio de manos diestras seccionando, amasando, formando, cortando y horneando un pan en forma de trenza o bola que conocemos como pan de feria. Es herencia de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es el pan artesanal. Aquí se fabrica. Este señor es la maquinaria, es la revolvedora. Trabajan jueves y viernes para viajar a DF, Querétaro, Guanajuato o donde exista una feria de sábado y domingo. Aquí del mismo pueblo, pues un 90% que hacemos pan. Todos los niños aquí empiezan como esa edad, a carrear charolas, a hacer todo. Hasta hace poquito tiempo todos podíamos comprar chilindrinojo de pancha concha tostada a la mar. Cinco vueltas. Una, dos, tres, cuatro. Ahí está, cinco. Perfecto. Sí, un pellizco fuerte para que se rompa. Pues se vienen al pueblo de los cocoleros y aprenden a hacer pan de nuez, pan de feria y a disfrutar lo que es México. La mayoría esta mañana se prepara para lo más pesado del trabajo, el viaje. Empacan en guacales el pan envuelto y horneado, suben costales de harina, charolas, tanques de gas y hasta cobijas al camión o micro, como ellos le dicen, que será su hogar por un fin de semana. ¿Se lo van a llevar aquí en estas? Sí, en estas guacales, sí. Me voy hasta a las cuatro de la mañana porque como no circulo, hay que madrugarle porque si no, pues nos agarra la patrulla. En casa de los Pinedas se aprestan para salir a carretera. Este es el principal temor, que no se venda. Sí, porque va uno con la ilusión de traer algo de dinero. Pues sí, siempre esa es la preocupación. Para que nos convenga desacar todos los gastos, necesitamos vender unos, mínimo tres sacos de harina. Lo mínimo. Se paga gasolina, casetas, el lugar que se les asigna en la feria. Ya en DF, montar y prepararse para volver a hornear. Amanece y se empieza con la masa. Los cocoles al horno, los huevos a la batidora. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Día de noche, la feria. No hay ambiente, no hay gente, no hay dinero. Entonces no han vendido suficiente. Pero se mantienen firmes en sus camiones con luces. La gente se lleva la boca el pan con una mordida. Llevan dos, tres cartuchos y pagan con un solo billete. 25 pesos. Muy pocos, sin embargo, conocen el trabajo detrás de ese pan completamente artesanal que llevarán esta noche a casa. Ese es un sabor en temático de México. ¿Cómo trabajamos los mexicanos? Muchísimo pan, no duermen. Qué gran esfuerzo. Hay que valorar la próxima vez que se come usted un pan que por cierto está, este pan es accesible, pero ya comprar pan dulce también se ha convertido. Carísimo, porque tiene un impuesto. Es una tosa de lujo tremenda. Pero vaya nuestro reconocimiento a todos los panaderos, a las familias completas de panaderos de nuestro país. Efectivamente. Y vámonos a una feria este fin de semana. Vamos rápido. Bueno, por lo pronto un panecito que nos trajo caro. Aquí en unos anuncios nos vamos a cenar un pan con un chocolatito. Gracias, Carlos. Voy a hacer gordos flacos. Exactamente.